Juráis por vuestro honor cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de los patronatos. Sí, los patronatos. 15 patronatos más dos juntas de agua fueron juramentadas por las autoridades municipales para coordinar esfuerzos y apoyo a sus necesidades que tienen en cada sector de la ciudad. Sabemos que los presidentes o presidentas de los patronatos son aquellas personas líderes en sus barrios y colonias y los cuales van a ser los voceros para que nosotros nos podamos sentar y establecer estos posibles o próximos proyectos. Algunos tienen proyectos de reparación de calles, apertura de centros educativos, algunos otros necesitan canchas de fútbol. Y también, aparte de esas necesidades que usted tiene, antes ya habíamos escuchado que hay algunos patronatos que nos solicitaron, por ejemplo, aseadoras en los centros educativos y también reparar o gestionar lo que son algunas escuelas o kinder, que esto es muy importante porque ahí es un apoyo directo a lo que es la educación. Los vecinos ya tienen en mente una lista de las necesidades que van a plantear a las autoridades municipales para el desarrollo de cada una de sus comunidades. Con respecto a un patrón, porque tenemos un área verde, entonces queremos hacer unas canchitas de deporte para los jóvenes y área de recreación y al mismo tiempo vamos a sembrar una cantidad de árboles para oxigenar la ceiba. Entonces es la única ayuda que necesitamos ahorita de la alcaldía. ¿Esperan que se les dé la colaboración? Mire, yo creo que sí, porque ahorita fue muy amplio. El doctor nos dijo que cualquier colaboración que la diéramos, que estaba a la orden. Víctor Ucupamón, Telenoticias.